Y Noticias MX Presenta las Bebes Estatales En Reynosa, un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue ultimado a balazos afuera de un restaurante por hombres armados que viajaban a bordo de dos vehículos. Un brigadista de protección civil sufrió síntomas de intoxicación cuando junto a sus 10 compañeros combatían un incendio forestal en Rayón, en Nuevo León. En medio de vientos y la alta temperatura, se generó humo denso, lo que atrapó a los brigadistas en la zona denominada como Bravo. En Ciudad Victoria, ante la ausencia de los alumnos en las clases virtuales en el nivel medio superior, los maestros han tenido que acudir hasta los domicilios de los alumnos para poder saber el por qué no ingresan a las clases. El diputado Félix Fernando García aseguró que ampliar el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte es un caso lamentable y que demuestra lo que le puede pasar a México con este tipo de gobierno. El nuevo presidente del Consejo de Instituciones, José Cruz de la Luz Paz, mencionó que escucharán las propuestas de los candidatos y candidatas de los diversos partidos políticos en las sesiones del Consejo en Nuevo Laredo.